¿Está robando? ¿Está robando? ¿Está calentando? ¿Está robando? ¿Está robando? ¿Está robando? ¿Está robando? Una vivienda ubicada en la calle 17, vía Rumichaca, se realizó un allanamiento en donde encontramos 70 galones de gasolina, 8 cilindros de gas, una persona capturada, de los cuales este combustible iba a ser comercializado a los vehículos que se cruzan por ese sitio para ser vendidos. El comandante de la Policía Fiscal, Yadonera, Nipiales, Capitán Edercia Choque, dijo que lo más crítico es que en esa vivienda tenían una bodega subterránea. Encontramos en habitaciones ese combustible almacenado y en una bodega subterránea en donde encontramos unas canecas ya vacías, de lo cual nos indica que ahí tenían un aproximado más de 400 galones de combustible en ese sitio. Señaló además que cuando llegaron al allanamiento encontraron a un vehículo al cual estaba abasteciéndose del combustible ecuatoriano. Y un vehículo que se encontraba en ese sitio en ese momento tanqueando fue inmovilizado y llevado al parqueadero de tránsito. Expresó que en el operativo resultó una mujer capturada, la cual quedó bajo órdenes de las autoridades competentes junto con el material incautado. Wilson Prado Chamorro, El Informativo. Wilson Prado Chamorro, El Informativo.